Es cierto que tenemos alguna discrepancia. La discrepancia que no nos hará unirnos a aquellos que quieren separar, a aquellos que quieren enfrentarnos. Y es verdad, nosotros creemos que se debe poder decidir cómo y qué será Cataluña en el futuro. Pero no vamos a entrar en el juego de aquellos que solo usan eso para alimentar el enfrentamiento, para alimentar la separación, para alimentar la ruptura entre Cataluña y el conjunto de España. No vamos a estar en eso porque estamos en una gran familia. Y tenemos un proyecto común, Alfredo. Tenemos el proyecto que aprobamos en la declaración de Granada en el mes de julio. El proyecto federal. Nosotros somos conscientes de que tenemos a un gran partido en toda España defendiendo lo mismo, defendiendo esa reforma de la Constitución, defendiendo ese modelo federal, defendiendo ese modelo social. Todos aquellos que decían hace tiempo que no hay nadie al otro lado. Hay alguien. Hay 11 millones de votos que dicen que el PSOE, el partido de toda España, todos los socialistas españoles, van a apoyar esa solución federal, que también es una solución social. Yo hago un llamamiento a otros partidos, a los votantes de otros partidos, a los votantes también de Iniciativa por Cataluña, los que no quieren que se separe Cataluña de España, los que no quieren ser rehenes de ese proceso de separación de la independencia, de Convergencia y Unión Esquerra Republicana. Les hago un llamamiento. Aquí tienen la solución, la solución de cambiar, pero mejor, la solución federal de los socialistas, de los socialistas de Cataluña y de los socialistas del conjunto de España. Con la Constitución y con el trabajo de los socialistas de Cataluña, esta tierra ha conocido la etapa más larga de su historia, como decía Pera Navarro desde esta tribuna, la más larga de progreso, de convivencia y de autogobierno, la más larga con la Constitución y con el trabajo de los socialistas de Cataluña. No, ya sé que no fuimos los únicos, naturalmente que no, pero no hubo nadie que hiciera más por esta tierra que nosotros, nadie, compañeros y compañeras, nadie. Y hoy podemos echar la vista atrás y reconoceremos errores sin duda, pero yo os digo, ha habido muchos más aciertos que errores, muchos más. Porque hoy somos un país libre, un país democrático. Hoy estamos en Europa, somos un país plenamente europeo. Hoy, aunque lo estemos pasando mal, que lo estamos pasando mal, somos un país que ha progresado, que ha progresado a cotas de igualdad que hace 35 años nos parecerían o nos habían parecido, nos parecían inimaginables. Eso lo hemos hecho entre todos. Lamentamos los dos años del gobierno del Partido Popular. No somos nacionalistas, pero amor a esta tierra y a defensa de esta tierra, a esta Cataluña plural, a los socialistas de Cataluña y a los socialistas españoles, no nos gana nadie, compañeros y compañeras, no nos gana nadie, absolutamente nadie, en la defensa de esa Cataluña plural y de esa España plural de la que hablaban Pera y Francina aquí esta mañana. Más no sabe dónde va y Rajoy no quiere ir a ningún sitio. Y nosotros sí. Nosotros sabemos que hay un problema de convivencia y sabemos que cuando hay un problema de convivencia lo que hay que hacer es sentarse a hablar para cambiar las reglas de convivencia, para seguir conviviendo juntos. Eso es lo que queremos hacer. Por eso también queremos cambiar nuestra Constitución, para mejorar nuestras normas de convivencia. Por eso lo queremos cambiar. Porque estamos convencidos que nuestro Estado autonómico tiene que avanzar hacia el federalismo. Lo tiene que hacer. Pero veréis. Veréis. Hacia el federalismo.